Hola mis amigos, que tal? Bienvenidos una vez más a un video que estoy haciendo este día siempre acá en la ciudad de Barcelona, España. Esto es lo que tienen atrás de mí, lo que se conoce como el famoso Arco del Triunfo. Iba pasando por acá y me paré por acá para hacer este pequeño video y siempre grabar estas imágenes en este día, que ya estamos en la primavera. Déjenme informarles que acá en España el invierno termina por ahí por el 21 de marzo y a partir del 21 de marzo comienza lo que es la primavera. Así que el clima ya está mucho mejor, ya no está, ya está haciendo, el clima está un poquito más calentito. Antes estaba así como más como nublado, haciendo frío, pero ahora ya las cosas han mejorado. Así que desde acá aprovecho siempre, como siempre suelo hacerlo en mis videos, enviarles un saludo a todos. Espero que la estén pasando muy bien, donde quiera que se encuentren. Se me cuida mucho. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima.